Luego, compras Fue tan linda nuestra historia Los pocos encuentros que tuvimos Tan feliz yo me sentía Quisiera que vuelvan a suceder Tu mirada tan curiosa Esos labios que besaban mi mejilla Tus manos suaves y blancas Que acariciaban las mías tan contentas Ya no puedo amarte, vida mía Debo irme a un lugar que nunca encontrarás Nunca olvides que yo te amé demasiado Y no te olvidaré jamás La, 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 la 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 la, la 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 Papua-tapa La 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 La, 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 la Eres tú mi vida entera Lo que siempre yo he soñado Y todos esos recuerdos Habitarán por siempre en mi mente Ya no puedo amarte, vida mía Debo irme a un lugar que nunca encontrarás Nunca olvides que yo te amé demasiado Y no te olvidaré jamás Ya no puedo amarte, vida mía Debo irme a un lugar que nunca encontrarás Nunca olvides que yo te amé demasiado Y no te olvidaré jamás La-da-da-da La 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 la